Hoy me preguntas que como he podido olvidarte Que como he podido acostumbrarme a besar otros labios Y yo me pregunto si hubieras sido tu el lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime que hubieras hecho tú Tú sabes que te amé como a nadie y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor ahora no me preguntes No, no, que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Ahora que me ves feliz tú quieres cuestionarme Te interesas por mí después que no me valoraste Y yo me pregunto si hubieras sido tú en mi lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime que hubieras hecho tú Tú sabes que te amé como a nadie y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor ahora no me preguntes No, 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 que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Decidí que voy a seguir mi vida sin ti Decidí que no necesito tu amor para vivir Yo sin ti te juro que voy a ser muy feliz Y saldré del abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte Así mismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste imprescindible Hasta yo llegué a creerlo Fui un estúpido ignorante Que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte Y tú vas a recordarme con dolor Por volarte de mi amor Por dañar mis sentimientos Por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos Y no encuentres un amor Así como el que te di Pienseme otra vez Yo sin ti Te juro que voy a ser muy feliz Y saldré del abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte Así mismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste imprescindible Hasta yo llegué a creerlo Fui un estúpido ignorante Que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte Y tú vas a recordarme con dolor Por volarte de mi amor Por dañar mis sentimientos Por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos Y no encuentres un amor Así como el que te di Y no encuentres un amor Tú sabes bien Que sin ti no funcionaré Sería intentar volar sin alas Tú sabes bien Si aunque el invierno será muy cruel Ya no habrá hogueras en mi playa Oh no Y todo el tiempo que pasamos juntos No lo olvidaré Será una mancha en el agua Y cada noche que te amé Te lo juro Te lo juro La recordaré Ay, 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 ay ¿Qué va a hacer de mí? Si tú te alejas y yo me quedo Llorando aquí por ti Tú sabes bien Que si me quitaste el medio hoy Voy a llorar un mar de lágrimas Oh sí Tú sabes bien No es tan fácil decir adiós Y luego continuaré en calma Oh no Y cuando lejos, muy lejos estés Te recordaré con tristeza en la mirada Y cuando el deseo entre en mi piel Imaginaré mi mano bajo tu espalda Ay, 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 qué será de ti Ay, 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 qué va a ser de mí Tú te marchas y yo me quedo Llorando aquí por ti ¿Por qué será que el amor, el amor Es como una ola Cuando viene te besa y te abraza y con facilidad te abandona ¿Por qué será mi amor? Ay, qué va a ser de mí Si tú te alejas y yo me quedo Llorando aquí por ti Ay, amor, amor Ay, amor, amor Ay, amor, amor ¿Qué va a ser de mí? Ay, amor, amor Ay, amor, amor Ay, amor, amor Y es tu príncipe otra vez Hoy me he decidido a contarte Esto que llevo por dentro Es un sentimiento hermoso Que se ha clavado en mi pecho Es un sentimiento hermoso Que se ha clavado en mi pecho Luché por no revelártelo Sé que tú eres cadena Pero ¿qué yo haré con este amor? Si es que me corta las venas Pero ¿qué yo haré con este amor? Si es que me corta las venas Y es que no puede morir Un amor en silencio Sería como ahogarse Es volar contra el viento Hay que desahogarse Creo que vale la pena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena Y soy tu príncipe otra vez Machucando Machucando Si te digo que te amo Eso me alivia la pena Yo no pierdo la esperanza amor De que algún día tú me quieras Yo no pierdo la esperanza amor De que algún día tú me quieras Y es que no puede morir Un amor en silencio Sería como ahogarse Es volar contra el viento Hay que desahogarse Creo que vale la pena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena Su vida será una condena Soy tu príncipe otra vez Yo no quiero que para mí Oh, yo no quiero que para mí Oye, pichón de gallina Escucha eso Oye, pichón de gallina Oye, pichón de gallina Tú me tenías pisado que aprovechaste de mí Tú me tenías pisado que aprovechaste de mí Tú eres tu mal compañero no quiero nada de ti Tú eres tu mal compañero no quiero nada de ti Mi gente me lo decían que me alejara de ti Mi gente me lo decían que me alejara de ti Que solo me estaba usando de beneficio pa' ti Que solo me estaba usando de beneficio pa' ti Todo se paga, todo se paga, todo se paga, todo se paga Mal amigo, traise mero, me robaste mi dinero, me robaste mi dinero Tú comentabas que yo, de lo yo no iba a salir, tú comentabas que yo, de lo yo no iba a salir Pero tú te equivocaste, yo no nací pa' dormir, pero tú te equivocaste, yo no nací pa' dormir Ahora te toca pagar lo que me hiciste a mí, ahora te toca pagar lo que me hiciste a mí Tus propios compañeros no quieren saber de ti, tus propios compañeros no quieren saber de ti Todo se paga, todo se paga, todo se paga, todo se paga Mal amigo, traicionero, me robaste mi dinero, me robaste mi dinero Y esto va dedicado, para aquellas personas, que se creen tenerlo todo en la vida Lamentablemente, no es así Ya te creí el mejor, con la fama que te di Ya te creí el mejor, con la fama que te di Pero tú te equivocaste, la fama me tocó a mí Pero tú te equivocaste, la fama me tocó a mí Oye, presta mucha atención ahora El día pensando que toda la vida me iba a pisotear Y que nunca en la vida me iba a levantar No, gracias a Dios por dejarme triunfar Todo se paga, todo se paga, todo se paga, todo se paga, todo se paga Mal amigo, traicionero, me robaste mi dinero, me robaste mi dinero Todo se paga, todo se paga, todo se paga, todo se paga Sí señor Agájate de eso ahora Verdad que sí, dale a González Pa' que respete Es que yo soy Elvis Martínez Tu camarón Ahí va mi amigo, Don Luis Ahí sí hay Ahí va mi amigo, Don Luis La vida tiene tu nombre Mujer de las mil batallas La fuerza de tu mirada Y el valor no se esconde Hay que plantar la esperanza En el lugar donde duele Para que crezca bien fuerte En el miedo que acompaña Y sigues tan bonita como ayer No se despeine, no se despeine el alma Un pasito más Que si se puede Que si se puede Uno y otro más Mujer valiente Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Contigo estoy Contigo estoy Todas las luces del mundo Iluminan tu herida Y cada herida la lleva Con el amor más profundo Pero si la noche es larga Y sientes que estás perdida Recuerda mi melodía Que te quiere Que te quiere y te acompaña Y si eres tan bonita Más que ayer No se despeine el alma Un pasito más Que si se puede Uno y otro más Mujer valiente Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Un pasito más Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Contigo estoy Y sigo Con sentimiento del Luis Martínez Camarón Ay Me estoy volviendo loco por ti Ay Y tú ni siquiera lo sueñas No, 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 no Yo no me resino a perderte Ay, no Por ti lucharé hasta la muerte Ay, mujer Tú acabaste con mi vida Ay Dejaste mi alma herida Te vi ayer Quise hablarte Quise hablarte mi vida Y tú Bailando con él Te burlabas de mí Tú Bailando con él Y yo Muriendo de celos por ti Tú Bailando con él Y yo Muriendo de celos por ti Abro 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 de celos por ti Y yo Bailando con él Cuando te miro Se me agua la boca Y es tu belleza La que me provoca a mí Me vienen recuerdos De aquellas noches Que yo te besaba Y tú acariciabas mi piel Yo no puedo dejar de amarte Corazón Sin ti Yo no puedo vivir Dile a ese hombre Que tú Que tú Que tú Quieres Andando si es mala Dile que Quien quieres A mí Tú Bailando con él Y yo Muriendo de celos por ti Tú Bailando con él Y yo Muriendo de celos por ti Bailando con él Bailando con él De tu príncipe otra vez Te fuiste Y me dejaste abandonando Sabiendo que yo te amaba Me hiciste sufrir Me hiciste sufrir Me hiciste llorar Sin piedad Ahora Dices que no me olvidas Que estás arrepentida ¿Cómo te voy a quedar? ¿Cómo te voy a creer? Si me engañaste una vez Mala mujer El tiempo No ha borrado las heridas Que tú dejaste mi alma Que tú dejaste mi alma No te he podido olvidar Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Mientele Alguien que no sepa de ti Alguien que no te haya visto jamás A mí no podrás A mí no podrás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me va a seguir Eso no vuelve a pasar No, ya no No, ya no Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No, ya no No, ya no Música El tiempo no ha borrado las heridas Que tú dejaste en mi alma No te he podido olvidar Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Míntele A alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No, ya no Míntele A alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No, ya no Lo .. No te, ya no me vas a engañar Que girl j posts ya No, ya no me vas a engañar Bien la vida A alguien que no te necesita Yo te quedo de más O ya no me va a pasar Pero yo espero ir a casa O ya no me vas a engañVE No me vas a engañar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque el amor aquí empezó a fallar Cuando ella y yo comenzamos a vernos Juramos amarnos para toda la vida Pero no es cierto, ya casi ni hablamos Y caminamos por calles divididas Hay el amor, hay el amor Te hace pensar, te hace pensar Te pone a sufrir, te hace llorar Si te enamoras, si te enamoras No lo hagas de verdad No lo hagas de verdad Tú puedes querer Pero no llegué a más Y esto príncipe otra vez ¡Suscríbete al canal! Cuando ella y yo comenzamos a vernos Juramos amarnos para toda la vida Pero no es cierto, ya casi ni hablamos Y caminamos por calles divididas A mí me ha dado muy duro la vida Porque en amores nunca me ha ido bien Esa mujer se escapa de mis manos Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios mío, dime qué hago Yo la quiero tener Hay el amor, hay el amor Te hace pensar, te hace pensar Te pone a sufrir, te hace llorar Si te enamoras, si te enamoras No lo hagas de verdad No lo hagas de verdad, tú puedes querer, pero no llegue a amar Si te enamoras, si te enamoras, no lo hagas de verdad No lo hagas de verdad, tú puedes querer, pero no llegue a amar Estuprísimo otra vez Me dices que no valgo nada, que tu risa vale más que Dios ¿Y de dónde sacas tú tanta locura? Dios te hizo, mira lo que pienso yo Que tú y tu risa valen menos que una amiga Para mí te ríes, porque ya no puedo con mi cara de payaso Y lloras, dije, ¿por qué me ofendes tanto? Yo no te entiendo Pero soy tan tonto que hasta veces pienso Que me amas Bendita soledad, ¿qué voy a hacer sin ella? Si se ha metido así en mi corazón ahora Y me hace falta todo lo que dice, todo lo que hace ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Me odias tanto y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Me odias tanto y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? ¿Qué hay de tu vida? Antes te dieron el alma, por eso no crece en el amor Tú no comprendes que sin el amor no hay nada Yo no entiendo cómo tienes corazón Si ves mi vida ya sin vida y ni ha sido algo para ti Confundes a mi vida buena cuando lloras a mi lado Si al día siguiente me ofendes tanto Yo no te entiendo, pero soy tan tonto que hasta a veces pienso Que me amas Bendita soledad, ¿qué voy a hacer sin ella? Si se ha metido aquí en mi corazón Si se ha metido aquí en mi corazón ahora Y me hace falta todo lo que dice, todo lo que hace ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Me odias tanto y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Me odias tanto y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? Tu camarón Sé que es triste decir, tengo que partir No llores mi amor, volveré por ti El tiempo y la distancia serán para ti Una prueba más y me esperarás Hoy me caminaré hasta donde quieras No habrá nada que pueda detenerte Siempre te durará el amor que siento por ti Y aunque te encuentres lejos, siempre estás aquí En mis noches, en mis fantasías En mis sueños también, en mis días Siempre estás aquí En mi mente No puedo olvidarte Eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo, corre por mis penas Te juro me siento feliz Y voy a jurar ante Dios Que voy a quererte Hasta que la muerte Un día nos salvare y nos mande a otro mundo Y allá también Voy a amarte Camarón, camarón No quiero ni pensar ¿Qué sería de mí? Si llegara a faltar El amor que me da No habrá noche sin luz No habrá día sin sol No podrían salir Si un día me faltas tú No intentaré cambiar mi pensamiento Porque ninguna puede reemplazarte Tú eres lo mejor que Dios mandó para mí Contigo este mundo es diferente Ya las cosas se tornan más bonitas Si te tengo Si estás a mi lado No podría vivir Si me faltas tú No puedo olvidarte Eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo Corre por mis penas Te juro me siento feliz Y voy a jurar ante Dios Y voy a quererte Hasta que la muerte Un día nos separe y nos mande a otro mundo Y allá también Voy a amarte Y allá también Voy a amarte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dicen que cuando se quiere Se puede Que lo que uno se propone Lo puede lograr Entonces por qué yo no te olvido De mi mente no te puedo sacar Lucho en contra de este amor Él puede más que yo Lucho en contra de este amor Él puede más que yo Lucho en contra de este amor Él puede más que yo Lucho en contra de este amor Él puede más que yo Que le hiciste a mi vida Que le hiciste Aunque quiera yo no puedo dejarte Que le hiciste Que le hiciste a mi vida Que le hiciste De tus besos yo no puedo olvidarme Que le hiciste a mi vida Que le hiciste Que no hago otra cosa más que amarte No Soy tu príncipe otra vez Lucho en contra de este amor Siento aquí algo muy grande Que me domina Algo que ni yo mismo Me puedo explicar Por más que no quieras Se apodera de mi cuerpo En mi mente no te puedo Lucho en contra de este amor Él puede más que yo Lucho en contra de este amor Él puede más que yo Lucho en contra de este amor Él puede más que yo Que le hiciste a mi vida Que le hiciste Aunque quiera yo no puedo dejarte Que le hiciste a mi vida Que le hiciste De tus besos yo no puedo olvidarme Que le hiciste a mi vida Que le hiciste Que no hago otra cosa más que amarte Que le hiciste a mi vida Que le hiciste Que le hiciste a mi vida Él, Luis Martínez Tu camarón Hoy te vi diferente otra vez Más bonita Más bonita Fijiendo tu risa Como otros momentos Como un bombo Pazes Hoy te vi Decidida a vencer En tu vida No hay cosa más linda Que tener a un hombre Rendido a tus pies Como si el mundo fuera tuyo Y como poder Porque te sirve ese hermoso color de piel Si a la deriva de tus años ¿Qué vas a hacer? Si todo el mundo ya conoce Que tú eres Ahí mamacita Entiendo que te enamoraste Que te ilusionaste Y jugaron contigo Que guardas rigor en tu alma De aquella persona Que cambió tu destino Que no te conmueves por nada Por eso te ensañas Haciendo lo mismo Pareces la misma novela Con otro guión Con escenarios diferentes Y el mismo actor Parece que no te sirvió la lección La moraleja de esa fábula del amor Entiendo Que te enamoraste Que te ilusionaste Y jugaron contigo Que guardas rigor en tu alma De aquella persona Que cambió tu destino Que no te conmueves por nada Por eso te ensañas Haciendo lo mismo Como si el mundo fuera tuyo Y todo poder De que te sirve ese hermoso Color de piel Si a la deriva de tus años ¿Qué vas a hacer? Si todo el mundo ya conoce Que tú eres Después Como si el mundo fuera tuyo Y todo poder De que te sirve ese hermoso Color de piel Si a la deriva de tus años ¿Qué vas a hacer? Si todo el mundo ya conoce Que tú eres Tu camarón Te vi llegar como una reina Caminando en su palacio Todo mortal Que vio la escena Se quiso echar en tus brazos No importaba que Fuera hombre o mujer Tú por igual Le robabas el sueño Tu son natural Nos puso a bailar Por la gracia inmortal Del baile de tu cuerpo Yo me incliné a tus pies Haciendo alarde De caballero de otro tiempo Mirándome te sonrojaste Quizás por lo inusual del gesto Lo cierto es que yo Perdí hasta la voz Cuando te acercaste A dame el beso Cuando pude hablar Tú estabas quizás A más de cien kilómetros De aquel encuentro Y ahora que te vuelvo a ver Me faltan las palabras Para decirte Que volví a nacer Desde el instante Que un beso me diste Ya no te dejaré partir Pues ya no sé Que haré sin ti Si buscas en mi corazón Hallarás la razón Porque me enamoré de ti Desde el momento que te vi No busques otra explicación Esto se llama amor Ay, mami Yo soy tuyo, mami You got it Ya cuéntrate un arquitecto Para construir tu palacio Pero como sé que el arte Toma tiempo Aquí tienes mis brazos Te consentiré Te protegeré Te haré el amor Suave y despacio Te despertaré Con un rico café Un beso, una flor Y hasta te cantaré Pero no te dejaré Partir Pues ya no sé Que haré sin ti Si buscas en mi corazón Hallarás la razón Porque me enamoré de ti Desde el momento que te vi No busques otra explicación Esto se llama amor I love you I love you Me rompiste el alma Jugaste con el amor De este corazón sincero Que tan solo quiero amarte Y no sé por qué razón Te entregué mi vida a ti Te entregué mi vida a ti Y mi presente a tu amor Te entregué mis convicciones De verdad De verdad yo te di todo Todo, todo, todo Te lo di Porque dejaste Que mi vida era de ti Que tu amor me sometiera Como drogas o caprichos Dándome vida para luego matarme Y no pensaste Y no pensaste Que mi vida eras tú Traicionaste a mi cariño Me dejaste muerto en vida Y malherido el corazón Tú no sabes qué se siente Haber entregado el alma Totalmente enamorada Y luego verla pisoteada En el lodo de una traición Tú no sabes qué se siente No No tienes sentimientos Que de fría como hielo Puedes sentirte amada Tú no sabes lo que es el amor Tú no sabes lo que es el amor Tú no sabes lo que es el amor Me gusta eso ¿Por qué dejaste? Que mi vida era de ti Que tu amor me sometiera Como drogas o caprichos Dándome vida para luego matarme Y no pensaste Que mi vida eras tú Traicionaste a mi cariño Me dejaste muerto en vida Y malherido el corazón Tú no sabes qué se siente Haber entregado el alma Totalmente enamorada Y luego verla pisoteada En el lodo de una traición Tú no sabes qué se siente Tú no tienes sentimientos Que de fría como hielo Puedes sentirte amada Tú no sabes lo que es el amor 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 Es tu príncipe otra vez Machucando Yo Que te amé Te di mi vida entera en mi corazón Sin embargo tú Me engañaste De mi amor Te burlaste No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importó mi dolor y me hiciste sufrir Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad Yo Nunca pensé Llegar a amar así como te amo a ti Que dolor Que dolor Hay en mi alma Ay amor Me engañaste No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importó mi dolor y me hiciste sufrir Lo pagarás Lo pagarás Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad No te importaba el amor no se juega más si es de verdad Yo Nunca pensé Llegar a amar así como te amo a ti Sin embargo tú Me engañaste De mi amor te burlaste No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importó mi dolor y me hiciste sufrir Lo pagarás Lo pagarás Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad No te importó mi dolor no se juega más si es de verdad No te importó mi dolor no se juega más si es de verdad No te importó mi amor no se juega más si es de verdad Cuando pienses irte, no me digas nada Que ya yo lo sé, que ya yo lo sé Que tú no me amabas Yo a ti te quería con toda mi alma Pero de ese amor, pero de ese amor Ya no queda nada Tú a mí me engañabas Tú eres una falsa Me hacías un papel, me hacías un papel De que tú me amabas Sé que algún día Tú recordarás Como yo te amé, como yo te amé Entonces llorarás Me seguirás buscando Y no me encontrarás Me seguirás buscando Y no me encontrarás Porque ya tu amor Lo voy a olvidar Porque ya tu amor Lo voy a olvidar Su sentimiento del mismatín Tu camarón Te arrepentirás De lo que tú hiciste Te va a ir muy mal Te va a ir muy mal Tú la pagarás Y yo venceré Ese sufrimiento Que me causó Que me causó Olvidar tu amor Y tú sufrirás Mucho más que yo Y yo no estaré Y yo no estaré Para aliviar tu amor Me seguirás buscando Y no me encontrarás Me seguirás buscando Y no me encontrarás Porque ya tu amor No voy a olvidar Y no me encontrarás Tu camarón Mírame bien a los ojos Mírame estoy llorando Así vivo recordando Lo mucho que te amé Recordar la vieja historia Y aquellos días de gloria Que serán en mi memoria Tan difícil de borrar Quiera Dios que en tu camino Hayes diente de cariño Y encuentres diente de amor Pero un golpe así jamás Y pensarás Y pensarás Y pensarás Volver a mí Cuando mañana Te reprochen En otros brazos Y pensarás Cuando tú sientas La amargura De otros labios Y pensarás Volver a mí Arrepentir a ti Llorando tu fracaso Más no sé Más no sé querida mía Un nuevo amor Llego a mi vida Y a ti ya te olvidé Más no sé querida mía Un nuevo amor Llego a mi vida Y a ti ya te olvidé Más no sé querida mía Hermes Martínez Yes Yes Ahí Recordar la vieja historia Y aquellos días de gloria Que serán en mi memoria Tan difícil de borrar Era Dios que en tu camino Halles diente de cariño Y encuentres diente de amor Pero un golpe así jamás Está bien, tú lo has querido Aunque yo me sienta herido Por aquel cariño mío Que no supiste valorar Y pensarás volver a mí Cuando mañana te reproche en otros brazos Y pensarás volver a mí Cuando tú sientas la madura de otros labios Y pensarás volver a mí Arrepentida y llorando tu fracaso Más no sé querida mía Un nuevo amor llegó a mi vida Y a ti ya te olvidé Más no sé querida mía Un nuevo amor llegó a mi vida Y a ti ya te olvidé Martínez Martínez Pues tu príncipe otra vez Aún recuerdo de tus besos el sabor Y de tus labios Y de tus labios tantas palabras de amor Lindas para mí Recuerdo aquella noche inmensa llena de pasión Donde sin dudas me robaste el corazón Tu cuerpo, tu calor Recuerdo cuando me decías no te quiero perder Y que conmigo solo te sentías mujer Llena de placer Y tus caricias tiernas quemaban mi piel Con tu susurro me hacías enloquecer ¿Tanto amor para qué? ¿Tanto amor para qué? Si nuestra relación duró menos que unos segundos No pudimos rehacer Si en nuestras vidas se opuso el destino ¿Tanto amor para qué? Nos dimos tú y yo Si rumbo diferente Hoy tomamos los dos ¿Tanto amor para qué? Surgió del corazón Tú vives otro ambiente Yo vivo otra emoción El cuerpo es diferente Conociendo a otra gente En brazos de otro amor Estupísimo otra vez Recuerdo cuando me decías no te quiero perder Y que conmigo solo te sentías mujer Llena de placer Y tus caricias tiernas quemaban mi piel Con tu susurro me hacías enloquecer ¿Tanto amor para qué? ¿Tanto amor para qué? ¿Tanto amor para qué? ¿Tanto amor para qué? Si nuestra relación duró menos que unos segundos No pudimos rehacer Si en nuestras vidas se opuso el destino ¿Tanto amor para qué? ¿Tanto amor para qué? ¿Tanto amor para qué? Nos dimos tú y yo Si rumbo diferente Hoy tomamos los dos ¿Tanto amor para qué? Surgió del corazón Tú vives otro ambiente Yo vivo otra emoción En cuerpos diferentes Conociendo a otra gente En brazos de otro amor En poco tiempo demasiado Pero el destino nos separó En poco tiempo demasiado Pero el destino nos separó Mmm 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 ¿Tanto amor para qué? Mmm 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 Cuando me besaste yo sentí un alivio dentro de mi corazón Fue tan grande amarte que estuve olvidando aquella inmensa traición Yo que había pensado nunca enamorarme por lo que me sucedió Después que llegaste tu fuiste el remedio que me sanó el corazón Dame otra dosis de amor para calmar mi dolor amor Quiero sanarme esta herida de otra mujer que me habló mentiras Dame otra dosis de amor para calmar mi dolor amor Quiero sanarme esta herida de otra mujer que me habló mentiras Eso Eso por otra vez Ah, me gusta eso Yo que había pensado Nunca enamorarme con lo que me sucedió Después que llegaste tu fuiste el remedio que me sanó el corazón Dame otra dosis de amor para calmar mi dolor amor Quiero sanarme esta herida de otra mujer que me habló mentiras Dame otra dosis de amor para calmar mi dolor amor Quiero sanarme esta herida de otra mujer que me habló mentiras Ay, 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 ay 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 Él, Luis Martínez Tu camarón Quiero Quiero Desnudarte 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 Y descubrir Tu secreto Quiero Perderte en tu cuerpo y no salir Sin conocimiento De ti De ti De ti Estoy Desesperado Por tenerte sobre mi cuerpo Y demostrarte Y demostrarte Que soy un hombre Que solo en ti pienso Porque Tú no me quieres Como yo te quiero Me tienes sufriendo No Voy a dejarte Quiero conquistarte Yo quiero tenerte Conmigo una noche Conmigo otras noches Conmigo Mi amor Yo me muero Por ti Yo quiero vivir Junto a ti La vida No la quiero vivir Si tú no me quieres A mí La vida No la quiero vivir Si tú no me quieres A mí Todas las noches Sueño contigo Estoy enloqueciendo Esto es un castigo Solo en mi sueño Logro seducirte No puedo rendirme Tengo que sentirte Cuando despierto Me quedo buscando Yo le pido al cielo Que me deje soñando Lo que yo siento Me está matando Yo quiero sentirte Pero no soñando Mi amor Yo me muero Por ti Yo quiero vivir Junto a ti La vida No la quiero vivir Si tú no me quieres A mí La vida No la quiero vivir Si tú no me quieres A mí Ah, pues yo soy tu camarón Yo soy tu príncipe Otra vez Ayer pensé Que moriría de amor Cuando te fuiste Me equivoqué Yo siempre me equivoco No hago chiste Hoy desperté Y musicalizando Tu recuerdo Hoy comprobé Que cada año Vi si esto De ti Ni acuerdo Sigo vivo Ya comprobé Que no me matan Las traiciones Sigo vivo Sin odio Sin odio Voy viviendo Mis canciones Sigo vivo Sigo 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 vivo Yo soy Yo soy tu príncipe ¡Gracias! Ayer pensé que moriría de amor Sin más remedio al comprobar Que entre los dos había un tercero en medio Hoy desperté con una amplia sonrisa entre mis labios Al constatar que me hicieran los mandados tus agravios Sigo vivo, ya comprobé que no me matan las traiciones Sigo vivo, sin odio voy viviendo mis canciones Sigo vivo, sigo, 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 sigo Sigo vivo, ya comprobé que no me matan las traiciones Sigo vivo, sin odio voy viviendo mis canciones Sigo vivo, sigo, 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 sigo ¡Ay, sí! Pérdiz Martínez Posa Camarón Tú y él se aman Pero yo no lo voy a aceptar Porque no te puedo olvidar Esta noche te voy a buscar Aunque tú que tengas que pelear Tú me perteneces Y no voy a dejar que sigas con él Yo te vine a buscar y me voy contigo Vine dispuesto a perder la vida por ti Nadie me aconseja que no vaya a buscarla Aunque él esté con ella esta noche me la voy a llevar Nadie me aconseja que no vaya a buscarla Aunque él esté con ella esta noche me la voy a llevar Y aunque tenga que cruzar montañas Y volar sobre el mar Te buscaré Y te llevaré conmigo Tu camarón Y te llevaré conmigo Dime por qué tú quieres hablarme Dame aunque sea una mirada Aunque con ella me quieras matar Soy un hombre que vive por ti Por favor no me hagas sufrir Dime que tú le dices Que te motivó a irte con él Si yo no fui malo todo te lo vi Porque ahora tú lo amas a él y no a mí Nadie en mi hijo sé que no vaya a buscarla Aunque él esté con ella esta noche me la voy a llevar Nadie en mi hijo sé que no vaya a buscarla Aunque él esté con ella esta noche me la voy a llevar Hmm Se fue de mí sin avisar Me dejó perdido en la tristeza Dejó la puerta abierta de par en par Y una carta llena de dureza Palabras que por cruel se asesinan Diciendo que se fue Con el amor de su vida Estoy desahuciado Estoy condenado A morir en esta horrible depresión Que me dejó Me dijo te amo Comió de mis manos Esa boca mentirosa Fue el puñal que me mató Aunque respiro no vivo Aunque respiro no vivo Aunque respiro no vivo Me gusta eso Y en cinco otra vez Vámonos Dejó la puerta abierta de par en par Y una carta llena de dureza Palabras que por cruel se asesinan Diciendo que se fue Con el amor de su vida Estoy desahuciado Estoy condenado A morir en esta horrible depresión Que me dejó Me dijo te amo Comió de mis manos Esa boca mentirosa Fue el puñal que me mató Aunque respiro no vivo Aunque respiro no vivo Oh, 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 oh Eso es Sentimiento de Luis Martínez Camarón Ahora siéntate Allí de frente a mí Escúchame muy bien Sin interrumpir Hace ya tiempo que Quería decirte Quería decírtelo Tratar de convivir Inútil resultó Todo sin alegría Sin una lágrima Nada para regar Ni para dividir Ni para dividir Tu trampa me atrapó Y yo también caí Que pase el próximo Le dejo mi lugar Pobre del que vendrá Pobre del que vendrá Que pena me da Cuando en el cuarto Te pida siempre Nada te costará Se lo concederás Se lo concederás Como sabes fingir Que será como vos Yo te concederás No sufro más por ti Si vuelves a mí Te lo demostraré Lo que esta vez yo sé No se me olviden más No se me olviden más Yo soy Tu camarón El es Martínez Tu trampa me atrapó Y yo también caí Que pase el próximo Le dejo mi lugar Pobre del que vendrá Que pena me da Cuando en el cuarto Él Te pida siempre Más Nada te costará Se lo concederás Como sabes fingir Que será como vos Yo te conozco bien No sufro más por ti Si vuelves a mí Te lo demostraré Lo que esta vez yo sé No se me olviden más Ahora desnúdate Ahora desnúdate Sabes hacerlo bien Pero ilusiones no Que ya no caigo más Y te arrepentirás Bella sin alma Bella sin alma Bella sin alma Bella sin alma Príncipe otra vez Príncipe otra vez Hoy yo quiero hablarte Por favor escúchame Escúchame Ayer te dije tantas cosas Pienso que hirieron mucho A tu corazón Siéntate un momento En verdad lo siento Sé que perdí los estribos Cuando hablabas contigo Fue culpa del alcohol Quiero que me perdones Quiero que me perdones otra vez Prometo nunca vuelve a suceder Por el alcohol Por el alcohol De causar De causarle tanto daño De causarle tanto daño A tu corazón No te vayas ahora Por favor No te lleves mi vida No te lleves mi vida con tu adiós Por el alcohol No te lleves mi vida con tu adiós 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 Hoy yo no quiero perderte No Por el alcohol No quiero que se destruya nuestro amor Por el alcohol Tu vida es un martirio y un dolor Por el alcohol Por el alcohol Por el alcohol Hoy estoy arrepentido De causarle tanto daño A tu corazón No te vayas ahora Por favor Lo que dije No fue de corazón No te vayas ahora Por favor No te lleves mi vida con tu adiós Por el alcohol No te vayas ahora No te lleves mi vida con tu adiós No te lleves mi vida con tu adiós El Luis Martínez Antes de decirme nada Escucha lo que tengo que decirte Sé que quiero decirte Pero entiende lo que te dice mi alma Solo tres palabras Yo te amo Solo tres palabras Yo te amo No me dejes morir en esta oscuridad No me dejes morir en esta oscuridad No me dejes así Te pido por miedo Te pido por miedo No me dejes morir No me dejes morir en esta oscuridad 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 No me dejes así No me dejes así Herido tan mortal No me dejes morir en esta oscuridad No me dejes morir en esta frialdad No me dejes así, te pido por tu piedad No me dejes morir Acércate, dame de cerca Que necesito en mí para poder vivir Comprende que yo me muero si no te veo Elvis Martínez Tu camarón Elvis Martínez Algo me dice que ya no sirve de nada Y estoy seguro que esta vez no habrá marcha atrás Después de todo fui yo a decirte que no Sabes bien que no es cierto, estoy muriendo por dentro Y ahora es que me doy cuenta que sin ti no soy nada He perdido las fuerzas, he perdido las ganas He intentado encontrar en otras personas No es igual, no es lo mismo, no separa un abismo Oh, vuelve que sin ti la vida se me va Oh, vuelve que me falte el aire si tu no estas Oh, vuelve, me ha de ocupar a tu lugar Sobra tanto espacio si no estas No paso minutos sin pensar Sin ti la vida lentamente se me va Alguien me dice que ya no sirve de nada Tantas noches en vela Aferrado a mi almohada Si pudiera tan solo regresar un momento Si pudiera tan solo regresar un momento Ahora es que te comprendo Ahora es cuando te pierdo Vuelve que sin ti la vida se me va Oh, vuelve que me falte el aire si tu no estas Oh, vuelve, nadie ocupara tu lugar Sobra tanto espacio si no estas No paso minutos sin pensar Sin ti la vida lentamente se me va Y a pesar que fui yo A decirte que no Sin embargo aquí sigo insistiendo Te envuelve Vuelve que sin ti la vida se me va Oh, vuelve que me falte el aire si tu no estas Oh, vuelve que me falte el aire si tu no estas Oh, vuelve que nadie ocupara tu lugar Sobra tanto espacio si no estas No paso minutos sin pensar Si a ti la vida lentamente se me va El sentimiento de Luis Martínez Música 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 Y solo me importas tu El que quiera mirar Que mire El que quiera sufrir Que sufra Pero voy a besarte a ti amor De punta a punta El que quiera mirar Que mire El que quiera sufrir Que sufra Pero voy a besarte a ti amor De punta a punta Música 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 Música